Hola familia, un excelente día para todos. Estamos saludando este día con buena energía y como siempre con aciertos. Ayer ganamos directo por sorteo de Astro Sol 744. Lo habíamos entregado para Tauro directo en el magazine Lo Sé Todo a través del canal 1 el viernes inmediatamente. Anteri, felicitaciones a los ganadores. El que gana es el que goza. El que gana es el que está celebrando. El que gana es el que está saltando de felicidad y celebrando un nuevo acierto. Y mucha atención porque hoy es martes de ganadores, martes de prosperidad, martes de bendiciones, martes de buenos resultados y martes de biorritmo. Mucha atención porque hoy entregamos jugada millonaria, la primera jugada millonaria del mes de marzo y entregamos estudio del biorritmo. Es decir, que vas a poder participar de estas dos dinámicas, tanto de la primera jugada como también del estudio del biorritmo. Una inversión mínima de tan solo 49 mil pesos. Tengo cupos disponibles y todos, oígase bien, todos los que nos acompañan en este día reciben el estudio y el análisis completo del biorritmo. ¿Qué deben hacer? Ponerse en contacto a partir de este momento a través de mi línea, a través del 313-709 mil, porque es martes de prosperidad, es martes de ganadores y es martes de biorritmo. Ponte en contacto a través de mi línea 313-709 mil. Muchos dirán, bueno, ¿pero qué es eso del biorritmo? Son los relojes o los indicadores biológicos que tenemos todos los seres humanos que nos indican cuándo son momentos positivos o negativos a nivel de salud, dinero, amor. ¿Y en qué te puede servir esto? Hombre, pues cuando estás más propenso a ganarte el chance o la lotería. ¿Cuándo estás más propenso o positivo o favorable para un tratamiento médico? ¿Cuándo estás mucho mejor para la parte afectiva, para la parte emocional? Ponte en contacto a través de mi línea 313-709 mil para que solicites información y medios de pago. Hoy ya lo sabes, 49 mil pesos, jugada millonaria, la primera jugada del mes de marzo y el estudio, el análisis completo del biorritmo. Ponte en contacto 313-709 mil, 313-709 mil. Soy Miguel Salazar, envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, mi mejor energía.